Hoy estamos festejando el Día de la Alimentación, que fue el pasado 16 de octubre. Se toma todo el mes de octubre para promocionar buenos hábitos alimentarios. Y en el día de hoy lo que hicimos fue invitar a los vecinos de San Fernando a que participen de diferentes temáticas de juegos, como una carmés saludable. Y después invitamos a los chicos a una obra de teatro. En el día de hoy seleccionamos una obra de colación saludable para que sepan qué alimentos se tienen que llevar a las escuelas para alimentarse un poquito mejor. Después van y le dicen a la mamá y al papá y a sus compañeros y aprenden a distinguir qué alimentos es más para todos los días y otros no tantos. Está bueno, está bueno porque a ellos les necesita, porque, o sea, como todo, comen cualquier cosa, o sea, siempre golosina, pero está bueno la ventilación para que ellos puedan aprender, ¿no? Que sea más saludable. No, me parece buena la idea, la verdad que está bien. Está buenísimo. Además ellos aprenden cómo incorporar los alimentos, está buenísimo, muy divertido, sí. Se re engancharon las mías. Tenemos diferentes actividades, actividades en educación, en lo que es en los centros como los EIM, vamos a todos. Después también nos dirigimos a diferentes escuelas provinciales y también, depende de la edad de los chicos, hacemos actividades acordes, por ejemplo, obras de teatro, obras de títeres, y si no, hacemos una charla con juegos para evaluar si entendieron la actividad.